Música Junto a la Huesa nos vinimos hasta el salón Sanadú ubicado en la avenida Belgrano 3275 vamos a estar hablando por supuesto con el señor Hernán Iramain el original productor de la retro fiesta querés saber los mejores detalles acerca de este gran evento a realizarse el próximo 11 de mayo aquí en la pantalla de la Huesa una vez más la Huesa junto al señor Hernán Iramain que nos va a contar acerca de la gran fiesta que se viene este sábado Hernán este sábado 11 de mayo ya no queda nada Luli estamos a días, a horas, ya no falta nada para el gran momento la retro fiesta, fiesta de los 70, 80, 90 y lentos y el rock nacional también, ahora sumamos el rock nacional también con todo bueno, contame un poco acerca de esta fiesta que se viene para la gente que nos está viendo uy Luli, se vienen muchísimas cosas bueno, la verdad se viene una mega producción muchas cosas, muchas sorpresas bueno, tres DJs en vivo, ya sabés Alfredo Galina en pista retro en esta pista que ven acá ahora va a estar Alfredito Galina haciendo todo lo que es internacionales clásicos, todos los clásicos los hits de los 70, 80 y 90 mientras que en la pista de fiesta va a estar Jorjito Cueso haciendo lo suyo con toda la parte de fiesta siempre manteniendo el concepto retro por supuesto, como yo te digo siempre pero la parte de pachanga la parte de hacerla bailar a la gente la gente es como que llega y ya cada uno se identifica en su pista dicen, a ver, bueno, yo me voy a la pista de retro yo me voy a la de fiesta, quiero bailar algunos se van a la de lento por ahí los que ya vienen, claro las parejitas, por ahí los que ya vienen medio de la mano los que vienen medio solitos van a la pista de fiesta o algunos por ahí que les gusta escuchar buenos clásicos se vienen a la pista acá, a la pista internacional bueno, Gastón Lencina va a estar en la pista de rock nacional que vamos a inaugurar en esta fiesta vamos a tener una fiesta con todos los hits los hits argentinos la música, la música que nos gusta a todos, ¿no? Soda Estéreo, Miguel Mateo, Fito Paez Anticipadas Solana Spa, 25 de mayo, 5, 6, 8 la ventaja de Solana que siempre te la digo, Luli aprovecho para mandarle un beso gigante a Anals y a María Lilia que son las dueñas Solana está de 9 de la mañana a 9 de la noche horario corrido la gente puede ir a cualquier hora, incluso hasta el mismo sábado 11 de mayo la pueden comprar hasta las 9 de la noche en Solana a las anticipadas un dato importante para la gente que está mirando y a la gente que está más cerquita de Herbabuena vamos a estar también en Sanadú vendiendo entradas desde el martes hasta el día sábado inclusive el 11 de mayo también vamos a vender entradas acá en Sanadú durante todo el día porque vos sabés que ya los días previos nosotros nos venimos a instalar acá a hacer todo el montaje y aprovechamos y le vendemos las anticipadas a la gente Hernán ¿por qué tengo que venir a las 10 de la noche? por muchísimas razones primero, para no tener que esperar para estar tranquilo para acomodarte para encontrar tu lugar para que puedas sentarte a tomar un trago tranquilo venís, te instalás escuchás buena música vamos a tener Luli te cuento porque nosotros somos muy autocríticos y nos gusta siempre recibir las sugerencias de la gente entonces para esta fiesta vamos a disponer de 3 ingresos acceso de anticipadas acceso de generales y acceso de lista e invitaciones de la producción para que sea fluida la entrada para que la gente no tenga que esperar no tenga que estar haciendo cola la barra va a pasar lo mismo totalmente vamos a tener barras distribuidas por todos los sectores del salón y del jardín el evento sucede tanto en el salón que es en la parte huerta como en el jardín que también va a estar todo cubierto que es una sorpresa para la gente también que queremos que la gente venga porque no sabes lo que vamos a hacer afuera no, lo que vamos a hacer afuera no me contás detrás de cámara te cuento así te doy apenitas así una pista vamos a tener un espacio restó un espacio restó donde vas a tener mesas grupales mesas para estar sentado grupales de 10 personas con plasmas adentro súper ambiental como si estuvieras en un restó con comida donde te van a atender en tu mesa servicios muchos servicios no va a hacer falta que te pares de tu mesa vas a estar sentado va a venir una persona te va a atender te va a tomar el pedido obviamente para la gente que haga las reservas las reservas siempre les decimos las tienen que hacer anticipadamente las reservas se toman a partir de 10 personas ¿por qué? porque las mesas están armadas para 10 personas pero me pregunta gente che, y si somos 2 o 4 también tenemos dispuestos algunos lugares para esa gente que viene de a 2 o de a 4 personas que no llegan a ser los 10 porque bueno pensamos en todo ¿cómo hacemos con la parte del estacionamiento de los autos? totalmente algo fundamental que me hace es acordar el estacionamiento es sin cargo en predio propio predio propio del salón para más de 500 vehículos sin cargo vigilado custodiado por todo el personal de la retrofiesta a cargo para que la gente no tenga excusas para decir no, no voy no tengo acá el auto señor, señora tiene donde dejar el auto tiene un estacionamiento con capacidad para más de 500 vehículos ¿y si superan los 500 vehículos? tenemos también dispuesto un operativo en la calle para que la gente que está afuera no cobre estacionamiento o sea que van a poder dejar los autos de uno o del otro lado de la avenida y ya tenemos dispuesto un operativo de seguridad que no le van a cobrar absolutamente nada a la gente que deje el auto en la calle pero entonces para el sábado de 11 de mayo tenemos la diversión asegurada totalmente diversión asegurada full con 3D yoke ah y no te conté el show de la vaca sagrada la vaca sagrada la vaca sagrada con Kike Orellana y con Carito Carani bueno y con todos los chicos de la banda que van a hacer un show alucinante en un escenario que vas a ver Luli lo que está en el escenario está increíble la vaca sagrada va a hacer interactuar la gente vamos a hacer que la gente suba que participe un montón de cosas vamos a tener muchas sorpresas vamos a tener regalos Luli va a haber de todo de todo de todo ah y porque temprano también porque vamos a tener el tema del catering la gente puede venir a comer a la retro fiesta pueden venir a comer vamos a tener varios sectores no uno solo sino varios para que la gente volvemos a lo recién no tenga que hacer cola no tenga que esperar sectores con fast food comida rápida comida hacia el tope para que te sentes comes y tomes un trato brindamos servicios la idea de la retro fiesta y de salón sanadú y aprovechamos para mandarle un gran cariño a la familia a Mata a Gustavito a Sucia a Miguel a Miguelito es brindar servicios en el mejor salón de Tucumán bueno con la atención como se merece cada uno de nuestros clientes y de todos los televidentes que nos están mirando ¿por qué decimos el tema de las anticipadas? porque la compran a un menor valor de lo que les va a costar esta noche en puerta pero siempre hacemos la aclaración el que no llegó por cualquier motivo a comprar la anticipada se viene hasta Sanadú esa noche y la compra acá en puerta no hay ningún inconveniente buenísimo bueno ya están todos informados entonces a disfrutar del sábado 11 de mayo aquí en Sanadú junto a la retro fiesta con el señor Hernán Iramay totalmente y bueno a la gente acá les dejo mi numerito 155-5409-54 para hacer consultas reservas o cualquier duda inquietud el teléfono de la retro fiesta no descansa está a las 24 horas respondiendo la consulta de todos nuestros clientes amigos y seguidores y de toda la gente que está del otro lado de la pantalla mirando esto claro que sí por face también podés ver fotos también en el facebook estamos www.facebook.com barra retro fiesta nuestro sitio web oficial www.retrofiestatucumán.com.ar y en el twitter arroba retro fiesta que bueno están más familiarizados con el tema de las redes sociales Luli que vos viste está muy de moda ahora todo el tema de redes sociales internet y bueno la gente se va digitalizando y bueno nada y el tema de las fotos ah vamos a tener algo más que por favor contámelos ya van a venir fotógrafos ¿en serio? va a venir gente ¿cómo es eso? y bueno va a venir fotógrafos a cargo de la retro fiesta que le van a sacar foto a quien quieran a la gente a la gente que se quiera sacar una foto y después al otro día llega a su casa la van a tener subida en el face de la retro fiesta para que la puedan ver se la puedan bajar y tener su recuerdo o sea que vas en cargo a esta parte totalmente totalmente ay no me gusta más todavía totalmente claro que divertido bueno me encanta entonces es diversión asegurada esto va a ser un exit vengan el 11 de mayo no les cuento más nada tienen que venir 10 de la noche temprano cuando les digo 10 de la noche en serio 10 de la noche porque la gente a este evento a la retro fiesta viene súper temprano para no perderse nada Luli vos sabés que esto es un clásico ya con el tema de venir temprano bueno muchas gracias Hernán gracias a ustedes y los esperamos este sábado 11 de mayo en la tercera edición de la retro fiesta Salón Sanadú Avenida Belgrano 3275 y un beso gigante a toda la gente que mira la coche chau